Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean a otro vídeo de Yoyo Fernández en el que hoy voy a explicar un tema que creo necesario porque no paran de llegarme preguntas por las redes sociales y por el correo electrónico de soporte del blog sobre una partición que yo suelo usar a modo particular, a modo personal, concretamente la partición media datos. Y es algo que en todos mis vídeos tutoriales de instalación de alguna distribución Linux suelo marcar. No suelo usar partición home aparte o directorio personal aparte, lo que sería home, porque realmente no suelo usar ese directorio para guardar nada. Es decir, todo lo que tengo ahí es temporal. Me bajo algo en la carpeta de descargar, lo disfruto y luego si ya no lo quiero conservar, lo borro. Cuando instalo una nueva distribución no guardo ninguna configuración de nada en absoluto y formateo. Y bueno, y todo lo guardo en una partición aparte, que suelo llamar datos, almacén, garaje, trastero, mis cosas, como queráis. Datos es un ejemplo, un nombre, ¿no? Yo por comodidad, ya por costumbre le he puesto datos y esta partición se suele montar en el vectorio media, barra media, barra datos, para que se automonte en cada inicio del sistema. Se monta esa partición con permisos de lectura y escritura y puedes acceder a esa partición aparte para guardar tus cosas que no quieras formatear en cada reinstalación de nueva distro o de nueva versión de tu misma distribución. Bueno, esto lo contaba ya hace mucho tiempo aquí, aquí en este, en mi antiguo, en mi viejo blog de Linus, que le tengo un cariño tremendo. No lo borro, por supuesto, porque hay mucha información todavía asociada, acumulada. Y bueno, tomando un esquema, un nuevo esquema de particionador del disco duro para instalar en Linus. Y aquí decía que yo en mis tiempos hacía raíz separada, una partición home separada, una partición de intercambio de memoria swap separada, y una partición para datos, la cual monto en media datocass normalmente en el directorio que se montan estos tipos de particiones en el directorio media. Y bueno, luego ya vi que como yo nunca suelo guardar nada de una instalación a otra, yo siempre uso el mismo usuario en cada nueva instalación de una nueva distro o de la misma distro en una nueva edición, pues realmente no me merecía la pena hacer una partición home separada. Así que opté por simplemente hacer raíz. Al no hacer raíz, explico, la partición home sí se crea normal y corriente, pero se queda dentro de la raíz. Entonces ya yo hacía raíz, va incorporada la home, la partición de intercambio swap y la partición de intercambio datos. Y ya está. Aquí vemos, ¿no? Como lo comentaba aquí, no sé de qué año es esto, vamos a mirar a la fecha. 21 de octubre de 2012, oh my god, oh my god, cuatro años ya, ¿no? Bueno, vamos a Administración Gepartet. Todavía tengo mocos. Antes de nada, quisiera mandar un afectuoso saludo. Vamos a minimizar el simple skin recorder. Quisiera mandar un afectuoso saludo a la gente, bueno, mejor dicho, a mi amigo íntimo virtual taringuero, Ale Kuwerti. Desde aquí le mando un abrazo porque se ve que le gusto, lo que sea, de una manera virtual, ¿no? No digo que sea carnal, no para de mencionarme cada vez que siente la ocasión, siente la llamada hacia mí, ¿no? Y bueno, mandarle un fuerte abrazo, un saludo a mi amigo Ale Kuwerti de Taringa. Se ve que ya sabéis que es un usuario que se dedica a copiar a gente, aunque pone, por supuesto pone, ahora están obligadas las gente de Taringa a poner al final del post la referencia de dónde han copiado. Hay alguna gente que copia pero deja material propio, deja algunos renglones propios. Mira, muy bien, pero este usuario, Ale Kuwerti, se ve que su inteligencia colectiva no le da para más y simplemente copiar y pegar y poner al final una fuente en pequeñito y ya está. Una vida muy triste debe ser esa, solamente dedicarte a copiar y pegar, no tener iniciativa propia para escribir algo de tu puño y letra, pero bueno, si su inteligencia colectiva no le da para más, ¿qué vamos a hacer? Así que amigo Ale Kuwerti, un saludo, espero que todo te vaya bien en la vida. En esa vida que tienes digital, de copiar y pegar, la vida personal, por supuesto, no me meto, no te conozco para juzgarte, ni se me ocurriría simplemente por tu alias digital Ale Kuwerti. Así que un fuerte abrazo cariñoso, un beso y bueno, espero que si me vas algún día por Argentina, no me violes, ¿no? Me convides a una cerveza o a lo que tú realmente puedas pagarte con lo que saques de Taringa, ¿no? De copiar y pegar. Dicho esto, seguimos, seguimos, seguimos en el ajo. Bueno, aquí tenéis, aquí tenéis mi esquema de particionado en mi disco de un terabyte, donde tengo mi portátil Acer Aspire, donde tengo conjuntamente Windows 10 con Linux Mint 18 Zara. ¿Veis? Si nos vamos a la opción Linux, que es la que nos interesa, SDA5 sería la partición raíz, partición raíz. Y como veis, ya no hay, a Linux hay dedicadas tres particiones, la A5, la A6 y la A7. No hay partición con separada. La SDA6 sería la partición de datos. Aquí veis con la etiqueta de datos y que está montada en medio de datos. Y la SDA7, la partición de intercambio, swap. Yo me he fijado en instalaciones automatizadas, por ejemplo, de Ubuntu. No, tampoco hace, tampoco hace partición separada de Home. Simplemente hace Raip y probarlo. Si queréis hacer una instalación automática de Ubuntu, haced una instalación automática de Linux Mint. No sé si en otras distribuciones, pero en estas sí. Haced una instalación automática seleccionando la opción automática y veréis cómo solamente os crea una partición raíz grande y una partición para la memoria de intercambio swap. Y entonces yo nunca, jamás en mi vida, suelo usar el particionado automático porque ya tiene unas particiones hechas a propósito para ir colocando cada cosa en su partición. Ya tiene un nivel experto. No es que sea un usuario de Teringa, pasa que ponen experto por abajo. No es que sea usuario Platinum de Linux, como el amigo de Lucu. Pero bueno, ya tengo unos pocos conocimientos en Linux. Y eso, que suelo siempre usar el particionado manual porque ya tengo hechas mis particiones. Así que cuando cambio de distribución, lo único que hago es asignar los puntos de montaje a esas particiones que ya tengo hechas y no tengo que hacer de nuevo todo el proceso. Por eso escojo el particionado manual. Entonces, lo que yo quiero decir, en ningún momento, ayer mismo me lo volvieron a preguntar. Se hacen la gente, sobre todo la gente novata, se hacen un lío tremendo. Un lío tremendo con esto de la partición de datos. Quizás yo no lo haya explicado bien suficientemente a los vídeos, que creo que sí. Lo he explicado a los vídeos de instalación, que la partición de datos es opcional. Repito, partición de datos es opcional. En ningún caso es necesaria. Si quieres, puedes hacer una partición home separada. Y nada más. Si particiones en automático, te la va a dejar dentro de la raíz. Y cuando quieras cambiar de distro, salva tus datos a un disco duro externo y nada más. La partición, lo voy a explicar ahora, a ver si se me queda bien claro o si yo sé explicarme bien. La partición media datos nunca, nunca, jamás sustituye a la partición home. Nuestro editorio personal, donde se guardan todas las configuraciones de todas las cosas. Repito, la partición media datos, que veis aquí sobre la edad, es opcional. Es personal. Yo la suelo hacer porque me he acostumbrado a decir como cambiaba mucho de distro, era un distro hopper, siempre tenía que tener o debía tener una partición aparte para guardar mi foto, mi música, documentos, vídeos, guardarlos aparte y no formatearlos en cada reinstalación. Cosa que no podía hacer si tenía la partición home dentro de la raíz porque yo no suelo guardar configuraciones de la home. Entonces, esto sería el equivalente cuando yo usaba Windows en mis tiempos. También hacía lo mismo. Si tenía un disco duro de 500 gigas, un ejemplo, ponía la mitad para el sistema o algo menos, o 100 gigas, por ejemplo, para Windows, partición C, ya sabéis que Windows se instala en C, en sistema C, la letra CD, la partición C del sistema, y yo lo que hacía era particionar el disco 100 gigas para Windows y los otros 400 gigas lo dejaba para almacén o para guardar cosas y se montaba como una partición D. Yo lo nombraba almacén, datos, garaje, como queráis. Le ponéis el nombre, que si queráis llamarle pepita, le llamáis pepita a esa partición. El nombre no tiene nada que ver. Y dentro de esa partición guardaba mi fotografía, mis MP3, mis vídeos, MPG, punto A, mis fotografías que pasaba del móvil, etc, etc, etc. En Mac tengo lo mismo. Compré mi Mac Mini hace años y lo formateé. El Mac Mini venía con un disco duro de un terabyte. Lo que hice fue formatear, hacer una partición de 200, 250 gigas para Mac y la otra 800 gigas para datos. Y yo tengo el disco duro en Mac partido. Bueno, ahora actualmente tengo un SSD, un Samsung. SSD es simplemente para el sistema para Macos y el disco duro mecánico de un terabyte separado está para datos. Y ya está. En Linux uso el mismo sistema. De hecho, lo usaba antes que Mac y antes que en Windows. Así que voy a explicarlo un poquito mejor. Bueno, un poquito mejor creo que no se puede. Pero bueno, tenemos la partición Home o directorio personal. Dentro de nuestro directorio personal tenemos escritorio en documentos, música, imágenes, vídeo, descargas, todo lo que vamos aquí. Bueno, dentro de esta partición Home, si vamos a opción Ver, mostrar archivos ocultos, se guardan las configuraciones de nuestros programas de usuario. Dentro de las carpetas Caché, por ejemplo, hay programas temporales. Dentro de la carpeta Config, que estará por aquí, hay archivos de configuración de los programas que solemos usar, Audacius, etc, etc, etc. Y luego aquí, pues, otros archivitos que se guardan también, guardan configuraciones de nuestras cosas y cosas del sistema que llevan un punto delante. Todas las carpetas y archivos que llevan un punto delante están ocultos para que por error no los borremos cuando no tenemos activada la opción de Ver archivos ocultos. El propio SystemSync, recorda, que lo estoy grabando, pues veis que tiene una carpeta oculta, .ssr, y que ahí guarda su configuración. Cuando yo formateo una distribución Linux Mint, por ejemplo, para pasar a otra, formateo todo, hasta la Home, porque no la hago separada. Y aunque les diera parte la formatería, cuando la hacía parte en mis tiempos, también la formateaba. ¿Por qué? Yo no guardo nada de esto. Cuando formateo, empiezo de cero. No guardo marcadores de Firefox, no guardo marcadores de Chrome, los tengo todos en la cabeza, ¿no? Entonces, no guardo configuración del simple skin recording, no guardo configuración de ningún tipo de programa. Empiezo de cero, porque realmente yo no uso muchas cosas. Uso cosas contadas y no me supone mucho tiempo. Entonces, aunque, tener bien claro que aunque no hagáis partición Home o directorio personal separado de la raíz, sí lo vais a tener normal y corriente como está aquí. Yo no lo tengo separado. Lo tengo dentro de la raíz y donde tenéis permiso de escritura y de lectura totalmente normal y corriente. Ahora, ¿por qué hago partición de datos aparte? Es muy fácil. Vamos a poner un ejemplo práctico. Dentro de mi Home carpeta YoYo, directorio personal o también Home, tengo el directorio descarga donde se descargan las cosas que yo me suelo descargar. Como veis, no hay no hay porno. Como veis, no hay porno, no hay nada raro. Sin cosas que cualquiera nos descargaríamos el CoreVir, el Telegram, tal y cual, algún fondo de pantalla. ¿Qué pasa? Entonces, ¿y si tú te bajas algo en descargas y luego formatear lo pierdes? Ahí es donde está, ahí es donde entra en juego la partición Home y lo voy a hacer con un, perdón, la partición datos y lo voy a hacer con un ejemplo práctico. Yo, cuando quiero guardar algo, lo muevo del directorio descargas a mi partición de datos y lo guardo y luego puedo borrar lo descargas perfectamente porque tengo una copia en datos. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Vámonos a descargarnos, por ejemplo, el Google, el Google Chrome. Vamos a darle aquí, Google Chrome, oh my God, descargar, 64 bits, aceptamos. Bueno, y ya está por aquí descargando, ¿no? Ajá, ajá. Estamos descargando a una velocidad más o menos decente. Voy a beber un poquito fe con vuestro permiso. Café lindo. Supongo yo que Alex Kuwertis era más de mate. No del escritorio, sino de la bebida. Bueno, mientras que esto se descarga, ya se ha descargado prácticamente. Minimizo, se ha descargado, lo veis aquí. Oh my God, tengo aquí el Google Chrome estable current AMD64.deb, es decir, el instalador.deb del Google Chrome. Yo ya lo tengo instalado, lo veis aquí minimizado, no lo voy a instalar. Pero, ¿qué pasa si lo quiero guardar para futuras instalaciones y no lo quiero perder? Pues, lo muevo a mi directorio de datos donde guardo, pues, cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues, muy fácilmente vamos a dividir aquí en Cinnamon la pantalla que esta la tenemos muy cómoda como en Dolphin y nos vamos a mi partición Home, perdón, a mi partición datos. Dentro de la partición datos veis que tengo unas carpetas creadas por mí mismo de manera manual que se llaman Audacity Plugins y Tis, así con trucos y plugin para Audacity. Curso de Audacity va en 9 decibelios. El compañero este que sacó un completo curso de Audacity para principiantes y para usuarios medios un montón de vídeos, pues, yo he hecho una carpeta y la guardo aquí dentro cuando formatee, como nunca formateo la partición de datos, media datos, siempre tengo aquí mi curso de Audacity en todos los vídeos para ver mi curso de Audacity. Tengo discografías, una carpeta que no voy a abrirla, pero obviamente hay discografías. Documentos, aquí tengo un documento RTF porque viene de Mac, es el punto RTF que es las credenciales para firmas y cuando yo dejo en YouTube me podéis encontrar aquí mi Twitter, tal, pues, todo está aquí en un documento escrito para solamente copiar y pegar. Este lo tenéis, ya sabéis. Iconos, Incompetence Muchis, Music es la música que suelo meter en mis podcast del portal Incompetence.com Musical Libre con Creative Commons que la puedes usar perfectamente solamente citando la fuente. Pues veis que la tengo aquí guardada en los puntos MP3, en la partición de datos, ¿eh? La partición de datos adquiere esta sombreada. Y, pues, yo, si ahora quisiera guardar el Google Chrome, pues, muy fácil, clic derecho, creo una nueva carpeta y le puedo poner software software min. Ya sé yo que es software para Linux min porque es la distribución que tengo actualmente. Y si quiero más, ponerlo más detallado, software min.dev. Ya sé yo que es una carpeta que voy a guardar software de min y en .dev. Pues, ahora entro aquí, software min.dev, la carpeta que acabo de crear y, vente para acá, arrastro. De la carpeta de descargas a la partición de datos, a la carpeta que acabo de crear, voy nuevamente a datos, software min.dev y aquí he guardado el ejecutable de Google Chrome. Ahora ya si quiero, para liberar mi espacio home de espacio, aunque yo siempre al directorio RAID le suelo dar 50, 60, hasta 70 gigas, no lo voy a llenar, pero bueno, si quiero liberar espacio en home, porque hagáis una partición de RAID ajustada, pues hacéis clic derecho, eliminar forever. Lo habéis eliminado de la carpeta de descarga de vuestro directorio home y lo tenéis aquí a salvo en la partición de datos montada en media datos y ya está. Es así de simple mover una cosa de manera manual a la otra. Hay mucha gente, bueno, podías hacerlo creando links y modificando en el navegador que se descargue en media datos. Pues no, porque eso no, eso es muy... Yo prefiero mover descargas a media datos de manera manual que son 5 segundos y ya está. No hago enlaces simbólicos para que todo lo de home se vaya a media datos. Esa es mucho rollo para mí. Pues simplemente igual. Si, por ejemplo, aquí tengo una carpeta en datos que se llama Walls Wallpapers abreviado Walls. Y quiero descargar algún wallpaper. Bueno, vámonos aquí a, no sé, a Reddit que yo lo suelo bajar últimamente. Reddit.com R y Wallpapers. Wallpapers. Esto seguramente lo estará viendo Alec Huberti y sabrá dónde yo me bajo el fondo de pantalla. Bueno, vamos a ver. Es here on esta misma. Esta sí. Bueno, esto es un wallpaper muy femenino. Vamos a bajarnos otro más masculino. ¿Este quién es? Este no me suena de nada. Pero bueno, este mismo. Tenemos este wallpaper, ¿no? Pues digo yo aquí clic derecho, guardar imagen, ¿cómo? Con ese nombre. Luego lo puedes renombar. Si quieres. Sabe, porque sabe mucho, lo guardamos, ¿no? Y automáticamente vemos que ya lo tengo en mi directorio descargas. Que yo quiero guardar este wallpaper y para futuras ocasiones y que no se elimine en un formateo de mi distro, pues muy fácil. Aquí voy a hacerlo. Aquí estamos en mi partición datos. Recordad que tengo el panel dividido en el navegador de archivos Nemo en Cinema. Estoy ahora mismo en mi partición datos. Abro mi carpeta Walls, Wallpaper, que he creado de manera manual y hago así. Vente para acá, tiparraco. Y lo arrastro aquí y aquí lo tengo ya. Lo tengo aquí en mi carpeta de datos a salvo. Ábrete. Ahora está. Mi carpeta de datos a salvo. Y lo puedo eliminar tranquilamente de la carpeta descarga o lo dejo ahí y que conviva ahí dentro de descarga o lo que queramos, ¿no? Pues lo eliminamos y ya está. Y es simplemente eso. ¿Para qué sirve una... ¿Para qué sirve el directorio media datos? No es... No sustituye en ningún caso al directorio home. No hace la labor en ningún caso del directorio home. A no ser que cree hipervínculos y que cree no sé qué, no sé cuántos muchos rollos que eso no interesa para mí. Es una cosa normal y corriente. Es simplemente un directorio personal, opcional, opcional, repito, opcional y personal para guardar tus cosas, tus vídeos, tus músicas, tu wallpaper, tus documentos personales, tus fotografías con tu chica, con tu chico, lo que tú quieras. Y no sustituye la partición media datos en ningún caso a la partición o directorio personal home. Directorio personal a la partición home o directorio personal. Aunque no hagáis home separada, siempre vais a tener vuestra... vuestra carpeta personal dentro de la raíz con los permisos de usuarios normales y corrientes. Siempre, si no hacéis... Si no hacéis partición de home separada y vais a cambiar de distro y queréis conservar la misma configuración usando el mismo usuario, pues simplemente guardáis hacer un backup de la partición de la partición home, sobre todo por los archivos ocultos que aquí vimos antes de cosas de configuración de programas y luego lo volvéis a copiar y lo restauráis. Y nada más, es decir, yo dentro de la carpeta videos en home no guardo nada. Dentro de la carpeta imágenes coactura de pantalla que voy usando para mis tutoriales luego lo voy borrando y son... Es decir, que dentro de la carpeta home guardo cosas temporales que no tengo intención de guardar por los siglos. Los siglos... Que son cosas que uso de usar y tirar, usar o borrar en este caso. Todo lo que quiero de verdad guardar para siempre o hasta que me aburra de ello lo guardo en una partición aparte a la que llamo datos y se monta en media datos. Sería el... Por ejemplo, en Android ahora que sí me ha venido a la cabeza. En Android cuando las tarjetas SD las tarjetas SD de los teléfonos que tienen que son compatibles con almacenamiento SD con la ranura para matar tarjetas SD no siendo un Samsung Note 7 que explota, ¿no? Un teléfono que no explote, ¿no? Pues eso. Si tenéis una tarjeta SD y ahí volcáis vuestros datos como, no sé, volcáis cuando algún programa que ocupa mucho lo queréis volcar a la tarjeta SD, vuestras fotografías indicáis en el menú de ajustes de la cámara del dispositivo que se guarden en la tarjeta SD en vez de guardarse en la memoria interna del teléfono. Si algún día queréis o así, y los vídeos también en la cámara, la opción de la cámara del teléfono queréis vincular o queréis decirle que los vídeos se guarden dentro del directorio externo de la tarjeta SD. Pues bueno, algún día porque Android os vaya lento, Android os vaya mal o porque vais a subir de versión de Android queréis formatear o restaurar el Android a los valores de fábrica o subir de versión, ¿qué pasa? Formateáis la memoria interna de Android, formateáis el espacio interno de Android, pero la tarjeta SD se queda siempre a salvo, no se formatea. No la toca. Para más seguridad inclusive podéis sacar la tarjeta SD y luego cuando formateáis el Android o lo restauráis a valores de fábrica, volvéis a insertar vuestra tarjeta SD y toda vuestra información, todos los programas, todas las fotografías, todas las selfies, la tenéis ahí, la tarjeta SD. pues esto sería el equivalente, una partición datos es una partición aparte del sistema del sistema normal, es decir, de la partición de la carpeta personal home, sería una partición aparte donde guardas tus cosas que si algún día quieres formatear la partición raíz y la partición home o la partición raíz en caso de que esté junto, no tocar jamás nunca la partición de datos en el proceso de instalación de la nueva distro o de actualización de la nueva distro si vais a hacer una instalación en limpio a la hora de asignar las particiones en el que estoy así bien explicado en el vídeo mil veces no lo voy a volver a mostrar a la hora de asignar la partición de datos la asignáis le ponéis el punto de montaje media datos y ningún caso marcar la opción de formatear porque así siempre tenéis vuestros casos como es aquí en mi caso aparte en vuestros datos totalmente a salvo se puede dar el caso de que no tengáis permiso de escritura en esta partición se puede dar y se da de hecho entonces aquí os traigo un tip de cómo dar asignar permisos de escritura lectura y escritura a esa partición de datos deberéis hacerlo es realmente fácil si hacéis partición de datos aparte vuelvo a repetir es una partición opcional que yo me acostumbré a usarla por mi distro hopping para tener siempre mi dato aparte aunque cambiara cinco veces de distro por semana para darle permiso a esa partición de datos que está montada en medio de datos de escritura y lectura pues le tiráis esto lo dejaré en las notas del vídeo abajo en la caja de descripción de youtube lo dejaré escritos y lo dejaré igualmente también en mi blog personal salmorejox.com cuando publique el post pues muy fácil abrís una terminal le tiráis un sudo chon es decir f-h-o-w-n espacio r y en el caso de que un usuario que se llame carlos yo le he puesto este ejemplo de carlos carlos para responder a carlos que estaba aquí arriba en mi caso sería yo-yo-yo-yo yo-yo-2.yo le tiráis un sudo chon guión r yo-yo-yo en mi caso media datos para asignar permisos de lectura y escritura para solamente vuestro usuario vuestro usuario a esa partición media datos y vosotros podréis crear carpetas mover a la partición datos borrar etc 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 o la opción 2 esta opción funciona según carlos aquí dice que le bastó con la primera opción lo veis perfectamente ya está solucionado pero si si os resistiera esa primera opción de sudo chon 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 r vuestro usuario media datos pues le tiráis una segunda opción que tengo por aquí que es sudo chemot r755 55 media datos para darle permisos de lectura y escritura a esa partición inclusive aunque tengáis esa partición llena que tenga 100 gigas de música de vídeos de porno de lo que queráis le tiráis los comandos igualmente estos comandos para que todos esos archivos que tenéis tengáis acceso acceso de lectura y escritura a ellos no importa que ya estén los archivos allí y ya como último como último menos recomendada como último si la cosa se resiste no la recomiendo pero ya como última instancia si no funciona la voluntaria solamente le podéis tirar un sudo chenot r777 al darle un 777 le dais permisos totales máxima autoridad en permisos y claro eso es más peligroso porque cualquiera que yo lo he usado yo lo he usado algunas veces y no pasa nada porque nadie tiene acceso a mi equipo pero según lo ha entendido no es recomendable un 777 aquí había una marca de lejía que se llamaba lejía los 3 7 y bueno no tiene nada que ver pero se me ha venido la cabeza así que nada más una vez que si usáis la opción de crear una partición aparte para datos montada en media datos y no tenéis permiso una vez que hayáis instalado y reiniciado le tiráis esta primera opción y si no esta segunda opción pero con la primera debería bastaros esta ordener la dejaré en la descripción en la cajita de descripción de vídeo en youtube y también en mi blog en el post cuando lo publiqué yo creo bueno a Carlos como veis le ha funcionado perfectamente dice saludado me bastó con la primera opción supongo que si cambio de sistema operativo tendría que volver a dar permisos para usar media datos ¿verdad? gracias por todo digo si efectivamente tienes que volver si cambias de distro y no tienes permiso nuevamente a media datos vuelves a repetir el proceso indoloro e incoloro dar permiso no pasa absolutamente nada absolutamente nada pues nada más eso simplemente era lo que yo quería lo que yo quería mostrar que en ningún caso esta partición media datos es una partición totalmente opcional una opción totalmente en mi caso personal que siempre la tengo ahí porque cambio mucho de distro o cambiaba mejor dicho mucho de distro aún así prefiero tener una partición aparte para guardar mi música mi vídeo mi fotografía todo lo que queráis y no hago partición home separada no hago partición home aparte lo mismo que cuando tú instalas una o un tu por ejemplo modo automático tampoco hace partición son separadas simplemente hace raíz y partición de intercambio swap pero que sepáis que esta partición datos datos no sustituye no sustituye a la partición home a nuestro directorio personal ni en ningún momento hace ni en ningún caso hace las labores de la partición home que sería guardar nuestras nuestras directorias personales descargas documentos escritorio imágenes música plantillas público vídeos y que guarda también nuestras configuraciones de nuestros programas usados en las carpetas ocultas la partición media datos no hace esta labor no sustituye a la partición de a nuestra partición personal a nuestra home a nuestro a nuestro editorio personal jamás media datos hace esas labores simplemente es una opción personal una opción opcional opción opcional vaya redundancia opción opcional para guardar nuestras cosas de una manera aparte como el que tiene un disco duro externo un disco duro externo por usb por ejemplo y dice toda esta música que tengo aquí mía la voy a guardar al disco duro externo por usb la copio una vez que copio el disco duro interno lo formateo porque voy a instalar open sus y luego la vuelvo a copiar del disco duro externo de usb a mi partición de open sus pues más o menos sería igual una partición aparte que se puede hacer de manera personal para guardar nuestros datos personales que no queramos perder en mi caso como he dicho antes en la home como aquí solo guardo cosas que son temporales captura de pantalla que voy a decir en los tutoriales cuando hago el tutorial borro la captura de pantalla ¿para qué quiero conservar eso? hay ni imágenes toda la vida para nada ¿no? pues ya está carpeta de descargas pues sí exactamente igual cuando ya he usado las cosas que me he descargado pues las borro si algo quiero recuperar o algo quiero mejor dicho conservar para mucho más tiempo lo guardo aquí como guardé el por ejemplo el instalador del google chrome y nada más así de fácil así de simple son las cosas y así se las hemos contado así que espero que con esto me ha salido un poco me ha salido un poco el vídeo más largo de lo que yo creía 30 minutos y lo quería hacer en 8 pero bueno ya sabéis que yo me enrollo mucho no sé hacer los vídeos cortos sé que la gente no se tragará hasta 30 minutos pero bueno al que se lo trague seguramente Alec Huerte me verá entero para ver dónde reírse de mí al que se lo trague pues enhorabuena por haber tragado estos 30 minutos de vídeo y nada más espero que os haya quedado claro por qué hago una partición separada para home perdón para media datos y qué hago con esa partición de media datos separada y para qué sirve o en mi caso para qué la uso y para qué y qué cosa yo le suelo dar a esta partición de datos que como veis es simplemente algo muy y vuelvo a redondar muy simple simplemente muy simple es simplemente vuelvo a redondar otra vez para guardar mis cosas que no quiero perder guardar datos y cositas que quiero tener ahí mucho tiempo y nada más ya sabéis con esto me despido Yoyo Fernández me podéis encontrar en Twitter como arroba Samorejo Geek en Google Plus como Yoyo Fernández Facebook.com barra Samorejo Geek Genio Social en Twitter.es barra a veces pasa y con esto me despido y este fin de semana os visitaré nuevamente en vídeo porque tengo más o menos si el tiempo me lo permite tengo que probar Solus tanto en Buzzi la 1-2-1 en Buzzi como en en Mate y a ver cómo la voy viendo y daré mi opinión personal un poquito de esta distribución de Ikei Doherty Doherty nos vemos el día hasta otro vídeo chao chao